Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como hacemos siempre vamos a pasar un buen rato En el día de hoy Nos vamos de viernes loquillo de Skywars Mapa de Galaxy, madre mía Os acordáis de este mapa verdad Siempre, y digo siempre El 90% de los jugadores se cae al vacío Y vamos a intentar que nosotros Estemos dentro del 10% que no se cae Y que luchemos por conquistar Toda la galaxia, eso esperamos Vamos a ver que nos toca Algo de armadurita Un pico bueno Vale, me mola, no vamos nada mal Con esto nos vale Al menos para empezar El piquito para atacar Y tenemos unos bloques, una manzana de oro y algo de comida Bien, hay que ir rápido tío Hay que ir muy rápido aquí porque quiero los cofres Que deberían de estar Justamente aquí, ahí está Vale, vamos rápido Antes de que venga ese señor De ahí al lado Que no sé por qué Pero estoy seguro De que va a querer exactamente Lo mismo que nosotros Los cofres De esta zona al menos Tenemos más flechas De las especiales incluso Y ahora vamos a esperar Aquí al señor Nos faltan botas de diamante Para ir a tope Tengo cuerda Para hacerme un arco Y me ha parecido ir al señor ¡Señor! ¿Dónde estás? Señor No se esconda usted Caballero Podemos luchar Si quiere Ah, no, no El tío se va hacia el centro Es un tipo loco Quiere jugársela Pues nosotros obviamente No nos la vamos a jugar tanto Al menos de momento Y se tira Vale, vale Me ha hecho gracia Está muy bien Voy a coger la brújula Y me la voy a dejar por aquí Y ahora Tendríamos que pensar Si hacernos el arco o no Creo que puede merecer Bastante la pena Y también ¿Sabéis lo que puede merecer la pena? Pero Una barbaridad Lo que vamos a hacer Coger el pico E irnos A la zona donde estábamos antes Esto lo acabo de pensar ahora mismo No es algo que haga mucho En las partidas de Galaxy Porque me gusta ir más a saco Pero Me molaría mucho Tener un hacha de hierro Y aquí hay una cantidad De bloques de hierro Muy locos Y como obviamente No tenemos prisa En este mapa Porque si tenemos mucha prisa Al final nos vamos a caer Vamos a coger Algunos bloquecitos Por aquí de hierro Y nos hacemos una chita de hierro ¿Que es buena idea? Yo creo que sí Incluso podríamos hacernos Parte de armadura Esto como os digo Es una buena técnica Hay que aprovecharlo Vale, ya tenemos un poquito De todo Y nos vamos a quedar aquí Que había mesa de crafteo Perfecto Vale, vamos a descomponer esto Me voy a hacer Unas botitas de hierro Lo primero Que hacen mucha compañía Ahí las tenemos Que las prefiero Y luego Lo que sería Una chita Espero que no me esté atacando nadie Porque yo estoy aquí En plan de tranquis Haciendo mis movidas Que tiene nueve de ataque Es que es un desfase Hacerse un hacha En este modo de juego Os lo digo Y con eso Y Unos palitos más Que ahí tenemos Nos hacemos el arco Y nos vamos a la aventura A matar a los que queden Vemos a alguien por aquí Hay dos pegándose ahí enfrente Vale, vamos a aprovechar El puente que ha hecho el señor este Que se ha tirado Que estaba muy loco Y nos vamos a asomar ahí Igual ir a la batalla En esa zona No sería del todo Buena idea Pero bueno Soy un tipo loco Tiene que haber uno Bastante tocado Que no sé si ni siquiera Sabe que nosotros Estamos por aquí Hola amiga ¿Cómo lo llevas? One Punch Mapache Buen Buen nombre Y no sé quién Pero me están disparando Cuidado ahí Ahí está Vamos a ir rompiendo Bloquecitos de cristal Perfecto Eh, hay uno por aquí Que no estaba viendo Y ahora Atravesamos Estamos en la zona De los planetas Y va a haber una batalla Cuidado que este hombre Se ha flipado mucho Hola amigo ¿Cómo lo llevas? Te vas a poner nervioso Que yo lo sé Y ahora por la chica Del One Punch Mapache Era un mapache Que mataba a toda la gente De un solo puño Ese era su plan Y obviamente nosotros Vamos a tomar manzana de oro Vamos a quitarle un poquito de vida Con unas flechas Y ahora bajamos Ese es el plan Siempre lo ha sido Hola amiga ¿Cómo lo llevas? Te voy a explicar Cómo funciona el tema Del hacha de diamante O sea De diamante De diamante va ella El hacha de hierro Que seguro que te mola la cantidad Tú dame con el escudito Que yo Te voy a dar guantazos Hasta en el carnet de identidad Madre mía La que se ha llevado Casi no nos ha bajado ni vida Vale Esta sí que tenía De todo Así que vamos obviamente A revisar un poco el tema Porque he visto por ahí Esas botitas Que no las vamos a pillar Eh ¿Qué más tenía? Mmm Que llevara encima No llevaba tanto Pero sí que llevaba un escudete Que obviamente Nos lo vamos a quedar Para nosotros Chicos Este objeto No sé por qué Pero No sé Me repele En las partidas De Skate Wars No me salen muchos Escudos Al menos en los primeros cofres Luego ya siempre Lo vamos pillando Pero de primeras No me sale Y ahí tenemos a otro señor De los tipos locos Del barrio de Galaxy Que es bastante probable Que se lleve Una flechita En toda la cara Vamos amigo Vamos Que te lo tienes que llevar Madre mía No No ha tenido yo muy bien Para darle Y Se ha caído Pero le he dado Cuando se estaba cayendo Típico Típico tío Vale Quedamos dos La batalla no ha terminado Pero si pudiéramos ir al centro Pues sería Sería una buena idea La verdad Siempre mola ir al centro En un mapa Y más en el de Galaxy Porque el centro Es el sol Chanananan Chanchanchanchan No me puedo subir Porque hay palitos Esto me despista mogollón Tío Porque no estoy nada acostumbrado A ver los cristales En forma de palito Y Pues como que mi mente No quiere verlos Bien Lo tenemos todo por aquí Así que vamos a echar un vistazo ¿Dónde está el tío que queda? Esa es la verdadera pregunta Nosotros tenemos escudo Tenemos un puente Hecho al centro Así que obviamente Nos vamos a ir para allá Con mucho cuidado No vaya a ser Que alguien me pegue un flechazo Como siempre podía habernos ocurrido Pero de momento está controlado Puente por aquí Vale Ya estoy viendo al tipo Y obviamente no me voy a ir para el centro De momento Vamos a pensárnoslo Y a hacerlo con tranquilidad Porque es que no tengo prisa amigo ¿Tú cómo lo llevas? ¿Todo bien? Espera Voy a montar un murete Tú sigue ¿Vale? Con tus flechas y tus movidas Me monto el murete Tenemos carrera Y hay hueco Podríamos Jugárnosla Todo a una Para ver si podemos llegar De una buena carrera O podemos tirarle unas flechitas A ver si cuela Me he quedado sin flechas Es el momento de la verdad amigo Alguien se la tiene que jugar Y voy a ser yo Madre mía Me va a pegar un flechazo No Hemos llegado al centro Perfecto Vale Necesito Necesito más flechas Urgente Tenemos cubo de lava Perfecto Por aquí Manzanitas de oro Que también me vienen Que te cagas de bien ¡Oh! El tío se ha puesto nervioso Y se ha matado Amigo Ten cuidado Que en galaxy Se cae la gente Este mapa No me suena De nada Mapa de Sward De las espadas ¡Hola! Las nubes Marcan donde Están clavadas Todas las espadas Y es aquí donde vamos a luchar ¡Wow! Por si este mapa Mola muchísimo Es que es verdad Que las islas Parece que están Bastante separadas Vamos a tener cuidadito Pero vamos a por ello Chicos A ver si podemos lograr Una segunda victoria Debe ser que el tipo También de la anterior partida Puede que se haya puesto nervioso Al ver que hemos llegado Al centro Puede ser Ha dicho ya para qué No me va a dar tiempo A vencerle Con todo el equipo Que va a pillar Quien sabe Chicos Nunca hay que rendirse Es mi recomendación Haciendo un poco de parkour O algo Llego a ese cofre No Creo que me voy a tener Que gastar algunos bloques Pero Lo primero es lo primero Vamos a echar un vistazo Por aquí A ver que más tenemos Me gusta el mapa Me parece impresionante Y como siempre que venimos A un mapita nuevo Creo que lo suyo Sería intentar ganar Para dejar nuestra marca Como De buenos combatientes Y eso Y para el postureo Pues doble espada Me voy a poner Toma Toma Doble postureo No tenemos arco Pero tenemos mogollón De flechas Creo que me voy a dejar La espada de diamante Para atacar De momento Y solo tengo Cinco bloques Que obviamente Creo que me los voy a gastar En subir Para ver que toca arriba A lo típico Que quieres saberlo Piensas que a lo mejor No merece la pena Pero es que hay que jugárselo Un poco tío Nos llegará para subir Justo para coger el cofre Si señor Estamos muy mal Muy mal De bloques tío Pero En la zona de abajo Había madera No No había nada Voy a intentar picar un poquito Creo que es la mejor opción Porque es que sin bloques No vamos a hacer nada Vamos a picar un poquito Por aquí En plan rápido De momento No ha muerto nadie Me parece muy muy raro Pero posible En el mapa de las espadas Oh Damn Como le meto emoción al momento Mientras estamos aquí picando ¿No? A nuestro rollo Y además aprovechando el agujero Que hemos hecho Vamos a pillar por sorpresa Al vecino Que no se espera Que le llegue un señor Por debajo de su isla Así nos evitamos Que también nos disparen Por el otro lado Suena buen plan Sabéis Luego a lo mejor no funciona Pero de primeras Tiene buena pinta Porque voy agachadito Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vecino Me ha tocado el vecino Más atento de todos los tiempos Ah, es que está subido por ahí Si estuviera en la zona de abajo No me hubiera visto Vaya tío loco El guantazo que se ha tenido Que dar ahí abajo Desde arriba del todo Y salta Se crea lo mejor Que el escudo La amortigua la cara O algo Tranquilo amigo Que tengo doble espada Júgatela si quieres Júgatela Si Te apetece y tal No, no, no Tranquilo No, no No puedo hacer mucho Yo hubiera terminado el puente Y lo hubiera Intentado matar Oh, oh El tío está bastante loco Vamos a ver si podemos Tirarle, empujarle O darle un poquito de espada Venga amigo Júgatela con nosotros Somos artistas Del uso de la espada Te va a molar esto Te va a molar bastante Ahí está Manzanita Ahí, ahí, ahí Bueno, bueno, bueno Se ha puesto demasiado nervioso Y recula Vuelve a poner bloques Para que la batalla se reinicie Amigo No te lo voy a poner tan fácil Si quieres escapar de mí Vas a tener que hacerlo mejor Mira, mira, mira Vamos con la batalla épica Para empezar la partida a tope Tranquilo colega Que te estás poniendo muy nervioso Te lo digo Vamos a ver si podemos Lanzarle Alguna bolita de nieve Si me quieres matar Vas a tener que venir Tú a por mí O voy yo a por ti Pero desde arriba Que a lo mejor No te lo esperas Compañero ¿Qué pasa? Amiguito ¿Cómo lo llevas? Vale, cuidado Con el maldito arco, tío Que nosotros no tenemos Ese es el problema De esta partida Vale Le hemos petado, tío Estaba solo un corazón Pensaba que no lo íbamos a conseguir Pero ahí está Nunca hay que rendirse Nunca, tío Tenemos comida Sí, perfecto Lo único malo es que no Hemos podido robarle El escudo Que me hubiera gustado un mogollón Pero Todo no se puede conseguir Cuatro Personas quedan No digo más Igualmente vamos a revisar Su isla El postureo de la doble espada También funciona Os dais cuenta, ¿no? Me tenía miedo Vamos a revisar A ver qué tenía por aquí Un poquito más de comida Que eso nos viene bien Creo que también me voy a dejar El cubo de lava En plan un poquito ahí a mano Por si acaso El cofre de arriba Obviamente lo ha cogido Y también vamos a revisar En la parte de abajo A ver si ha dejado alguna cosa Una manzana de oro Tiene aquí el pavo Y no se la ha llevado Ni nada Le daba igual Pues Tengo un mejor plan incluso Vamos a picar un poquito Por aquí Diamante Y vais a ver Lo que vamos a hacer Con esto De todo de hecho Pero podríamos aprovechar Y craftearnos Muchas cosas Con el diamante Tío Porque craftearse un hacha En esta versión Es una locura Y aquí demasiado diamante Por lo que veo Vale Eso por aquí E incluso también Nos podemos hacer Alguna piecita De armadura Bien Pues La verdad es que Madera no tenemos Demasiado Pero me da justo Para hacerme Mi hachita de diamante Que con esto me siento Mucho más seguro yo Porque hace nueve de daño ¿Sabes? Nueve de daño Como si no fuera nada Y con cinco de diamante Creo que me voy a hacer Pues las botitas Que es lo único Que nos puede cundir un poco Vale Ahí lo tenemos Perfecto Volvemos a estar un poquito Como sin bloques y tal Pero vamos a mirar Un poco el panorama Solo quedan tres Que están por ahí A lo lejos No serán team ¿Verdad? Espero que no Porque si no Creo que esto No vamos a poder ganarlo Tenemos puentes Se están pegando entre ellos Vale Vale Antes lo he dicho Y antes empiezan a pegar Entre ellos No tengo bloques ¡Olo! ¿Y ese tío? ¿Qué? ¿Qué nari? ¡Oh! ¡Oh! ¡Trampas! ¡Hacker! ¡Que maten al hacker! Que no ¿Pero tío? ¿Pero qué es eso, tronco? ¿Te mereces ganar, hermano? Ah, vale Ya se ha muerto Pasado un rato Y ha dicho Bueno, pues ya me dejo caer Porque me ha matado dos veces Cuidado con el tema Porque yo sigo sin arco Qué mala suerte he tenido con eso Y ya verás cómo nos va a pasar factura El tío va súper encantado Lleva toda la armadura Lo típico Pero nosotros tenemos el factor sorpresa Que es el hacha de diamante Que ni siquiera se lo espera él Ni siquiera se lo espera Mi plan de hacer el puentecillo por aquí Para ir hasta él Pues obviamente Va a estar más complicado Ahora que él está ahí, ¿no? Pero voy a seguir intentándolo Vamos a hacer por aquí Unas escaleritas Tope de majas Si me deja Que de momento parece que me está dejando Misteriosamente Amigo, la batalla está cerca Te deseo suerte No me apuntes con el arco Que lo carga el demonio Madre mía, madre mía Voy a morir No, de momento no, colega Y te voy a dejar la vita por ahí Para que te entretengas tú Y una bolita de nieve también Por si acaso te tiro sin querer Vale, 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 vale ¡Oh, amigo! ¡Ay, que te ataco! Se ha puesto nervioso Cuidado con la lava que la he puesto ahí Y nos puede perjudicar a nosotros Pero de momento se está llevando buenos guantazos Manzanita de oro Y vamos a seguir intentándolo Vamos, vamos, vamos ¡Se quema! ¡Se ha puesto muy nervioso! ¡Oh, yeah! Un poco al límite Pero lo hemos conseguido Tío, que batallas Me encantan, tío Me encantan Y como no, chicos Espero que hayáis pasado un increíble rato Con las partidas de hoy Porque han sido loquísimas Las batallas cada vez en esta versión En la 1.9 Me parecen más épicas Y si os ha molado, como siempre Ya sabéis que ha llegado el momento De dejar amor en este vídeo Reventar el botón de like Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito ¡Y hasta luego! ¡Adiós! Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!